En los últimos años, tras la finalización de la etapa crítica de la pandemia del COVID-19, se han vuelto extremadamente populares las tiendas chinas, importación y venta de mayoreo que atraen a la población con productos económicos y fáciles de encontrar y con el paso del tiempo, éstas se han ido extendiendo a más zonas de la ciudad, generando mucha más demanda por parte de los ciudadanos. Pero ahora se presenta un problema que puede ir haciendo cada vez más grande sobre la acumulación de desechos que se generan, especialmente en estas tiendas. Esto se debe a que el ofrecer muchos productos económicos obviamente son desechables y provoca que el consumo constante a la población vallense y el constante aumente su basura. Las tiendas son una gran contribución a la economía local, pero hay que tomar en cuenta las afectaciones que causan al medio ambiente al acumular muchos desechos. En este caso, las autoridades locales deberían realizar una planeación con los representantes de estas negociaciones para tener una eficiente recolección y evitar generar basureros. Para el Mañana Multimedios.